La intención de Samir Casadiego, alcalde electo de Ocañas, fortalecer el esquema asociativo de territorio para impulsar una de las líneas gruesas del plan de desarrollo que tiene planteado, denominado Ocañas Ciudad-Región, teniendo en cuenta que la dinámica de la zona incide de manera directa con esta localidad. Esa es la principal tarea, Monseñor Obispo de Ocañas lo decía cuando hacía un texto de la palabra y mencionaba que todos deberíamos ser un mismo cuerpo y ponerlo en movimiento para un propósito, que en este sentido debe ser el progreso de la región. Y obviamente aceptamos el reto que Ocañas como cabecera del Catatumbo sea la herramienta principal para sacar adelante todos estos propósitos. La playa de Belén, que viene adelantando un proceso de empalme, se prepara para asumir la responsabilidad de generar desarrollo, apostándole al desarrollo de los distintos panoramas que tiene este municipio. Apostarle a convertirnos en el primer destino turístico y cultural del departamento sin desconocer, sin dejar a un lado la vocación de la playa que es netamente agrícola, somos un 93% agrícola y a los campesinos le debemos esa dinámica comercial y ese empoderamiento económico que ha surgido en toda nuestra comunidad. Para los nuevos mandatarios la experiencia es enriquecedora porque permite articular toda la institucionalidad para iniciar con pie derecho los periodos de gobierno y la conformación de los planes de desarrollo con un fuerte componente ambiental para el caso de Ábrego. Queremos trabajar articuladamente con Ocañas en el tema de la protección del páramo de jurisdicciones, de la reserva forestal del río Algodonal y obviamente por la protección de la cuenca del río Algodonal, que es un tema más que las fronteras invisibles, como decían hoy en la capacitación, es el tema de una frontera ambiental que tenemos y de un compromiso ambiental que no solamente de Ábrego, sino de los municipios de La Playa, Ocaña, Ábrego y por no decirlo de Río de Oro. Las apuestas son grandes para trabajar con esquemas asociativos que permitan jalonar recursos e inversiones para los municipios que conforman la subregión del Catatumbo y provincia de Ocaña.